Elías de Vita Bienvenidos, en la edición anterior habíamos tratado sobre las excepciones dilatorias hoy tomaremos el tema de las excepciones perentorias ¿Qué son las excepciones perentorias? Las excepciones perentorias, a diferencia de las excepciones dilatorias que lo que hacían es extender el proceso las perentorias tratan de determinar de raíz que la obligación se ha cumplido Sabigny nos expresa indicándonos que existen dos tipos de excepciones perentorias las negativas absolutas y las negativas relativas Las negativas absolutas nos manifiesta indicándonos que que este tipo de excepción en cuanto al actor y al demandado nunca existió ningún tipo de relación por lo tanto, mal se podría incoar un juicio contra determinada persona si no existió ningún tipo de vinculación jurídica a través de una letra de cambio, un cheque, un pagaré o cualquier otro título ejecutivo Absolutamente determinada de esa manera viene la relativa ¿Qué no es la relativa? Que de alguna manera se establece que existe en parte o en todo determinada obligación Estas excepciones perentorias que, a diferencia, como lo habíamos manifestado tratan de determinar que una vez citado el demandado en sus excepciones tendrá que proponer esta excepción exclusivamente para que sea determinada en sentencia por el señor juez porque caso contrario de no presentar sus excepciones el señor juez no tendrá en base de qué determinar la existencia o no la existencia de ese título en favor del demandado el demandado está en la obligación de en la contestación a la demanda que tendrá que reunir los mismos requisitos que contienen la demanda presentar sus excepciones dilatorias y perentorias para que sean determinadas Estas excepciones perentorias tienen que demostrar al señor juez de que existen determinados documentos que van a aclarar indicándole que tal o cual título ejecutivo no tiene ningún efecto jurídico ¿por qué? porque esta se extinguió esta se obligó se le canceló o en parte o en todo viene a constituirse de alguna manera en un modo de extinguir una obligación ¿por qué? porque si bien es cierto el hecho de que existe una obligación también existe la excepción que es la de dar por terminada dicha obligación esta exclusivamente estas medidas tanto dilatorias como perentorias se tratan en el juicio ejecutivo esta medida perentoria tiene que no trata de determinar de que vamos a extender el juicio vamos a hacerlo más extenso de alguna manera tratando de que el señor juez desvirtuar quizá de alguna manera su actitud no señor juez al señor X yo no le de un centavo o señor juez a la determinada persona le he pagado un parte y para eso estoy justificando mediante recibos facturas algún documento que establezca que esta obligación relativamente ha sido cancelada porque en muchos de los casos existen en hablar de las letras de cambio una letra de cambio determinada por 10 mil dólares pero a estos 10 mil dólares quizá el demandado hizo algún tipo de abono hizo algún alguna forma buscó una forma de pago para terminar con esta obligación de esa manera se constituiría en que una excepción perentoria porque le va a demostrar al señor juez de que él cumplió con la obligación cumplió con su obligación en el plazo que estuvo determinado porque obviamente el actor de la presente diligencia no puede pues presentar su demanda mientras no se cumpla el plazo porque porque vendría a constituirse en esta medida perentoria señor juez el señor me está demandando pero para que se cumpla el plazo todavía falta un mes dos meses tres meses cuatro meses el artículo 101 de nuestro código de procedimiento civil claramente expresa cuáles son las excepciones perentorias las que tratan de destruir usando un término quizá demasiado fuerte las que tratan de destruir al actor con su pretensión porque está demostrando de que dicha obligación ha sido cumplida en este en este tipo de excepciones que en su momento como le dije trataremos en otro capítulo respecto de las formas de cumplir dichas obligaciones porque así como son exigibles también estas obligaciones se extinguen en un momento determinado una de esas que para adelantarnos un poco al tema una de esas es la innovación o el pago la prescripción de la obligación todo ese tipo de acciones que le quedan al demandado para demostrar al señor juez de que no existe tal obligación el señor juez está en la obligación valga la redundancia de determinar la existencia o no de esa obligación es necesario entonces que continuemos con el proceso ejecutivo hasta la obtención de sentencia hasta la próxima Elías de Vita ¡Gracias!